Primero fue la batalla por el nombramiento de funcionarios, después por los salarios y el gasto social, pero ahora los diputados de las distintas facciones partidistas en el Congreso del Estado libran una feroz batalla por el presupuesto destinado a medios de comunicación, que generó incluso una denuncia penal contra la directora de Comunicación Social del Poder Legislativo, Claudia Agatón Ruiz. El diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, promotor de la denuncia, aseguró que la falta de transparencia en los recursos asignados a medios de comunicación su uso con fines de proselitismo electoral es ahora el motivo del conflicto entre diputados. Hay dos o tres aspectos fundamentales, uno tiene que ver el trato a los medios de comunicación, dos tiene que ver los convenios de contratación a los medios de comunicación, la política de comunicación social del Congreso del Estado debe ser una política plural, incluyente, abierta, eso por un lado. Por otro lado, en relación a la denuncia, es una denuncia de hechos sobre el incidente que sucedió tiempo atrás, estamos hablando de diciembre, donde aparece la directora de comunicación social promoviendo su nombre y su imagen, cuando sabemos que la Constitución General de la República prohíbe a los funcionarios tener ese tipo de eventos y actividades. Evidentemente nosotros lo que queremos es que la autoridad correspondiente, esto es la Contraloría Interna del Congreso, revise la actuación y eventualmente si existe alguna sanción que tiene que darse, que esta se dé. O sea, lo que yo creo que es fundamental para un Congreso estatal que va iniciando su periodo es que los funcionarios todos estemos apegados a la ley y que la actuación sea conforme a derecho y de una manera transparente. Cardona Benavides asegura que sin embargo no se trata este de un pleito por los recursos, sino que se busca dignificar al poder legislativo. En Tijuana, Santiago Flores, UTV Uniradio Informa. ¡Gracias!